Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre José Lomorillo Salesiano de Don Bosco, en la Arquidiócesis de Montevideo. En el Evangelio de hoy según San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24, escuchamos. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, que tengas una linda jornada, querido hermano, querida hermana, al encuentro con este precioso texto, que tiene su versión también en San Mateo, en la cual Jesús, en un momento particular de su peregrinar por aquellas tierras, se detiene al contemplar justamente cómo los más pequeños, los más humildes, iban abriéndose, abriéndose al misterio que Él les estaba revelando, el reino de Dios que se estaba desvelando delante de los ojos de todas aquellas muchedumbres, y los que, al parecer, mejor dispuestos estaban, eran los que más necesitados estaban. Y en ese momento, como dice Lucas, Jesús se estremeció de gozo. ¡Qué expresión profunda! Se estremeció de gozo. Y este estremecimiento de gozo, dice Lucas, fue movido por el Espíritu Santo. Y es una linda invitación a recordar en estos últimos días, o a lo largo de mi vida, de tu vida, cuáles fueron esos momentos en los cuales te estremeciste de gozo. Cuando te anunciaron que ibas a ser madre, padre, cuando nació tu hijo, tu hija, cuando te casaste, cuando se comprometieron, cuando alguien te dijo que te quería de verdad, cuando contemplaste un atardecer, cuando simplemente reposaste y, mirando, contemplaste lo hermoso que es la vida, Es muy importante esto, porque el evangelista Lucas adjudica al Espíritu Santo cada vez que, no sólo Jesús, sino también nosotros, nos estremecemos de gozo por algún acontecimiento hermoso de la existencia. ¿Y a qué se abrieron estos pequeños? ¿Y a qué se cerraron los sabios y los prudentes? Y se cerraron justo, y se abrieron justo, a lo que Jesús vino a anunciar, que hay algo más, que los ojos no ven, que los oídos no oyen, porque son tan profundos como sencillos, tan manifiestos como develados. Es la alegría del evangelio, es que el mundo es una maravilla, porque Dios Padre es el Señor del cielo y de la tierra. Todo habla de Él. Si mirásemos con la fe y con atención, nos daríamos cuenta que, a cada paso que vamos dando, tendríamos que estremecernos de gozo, porque ya el hecho de dar un paso es un milagro. Y nuestra vida, a cada instante, sucede entre milagros. Que Dios te haga estremecer de gozo por estar vivo, por estar viva, y ser agradecido por este don maravilloso. Y que te estremezcas de gozo, no sólo en las grandes alegrías, sino en las pequeñas que forjan el cada día. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que hermosas son las huellas de tu amor En mi vida, en mi corazón Padre, me pensaste y criaste en tu amor Y mi cielo es estar con vos Tantas personas, tantos gestos de amor En mi camino tú me has dado Tanta fuerza y salvación Tanta misericordia, tanta compasión Que mi alma se estremece por ti, Señor Madre, tú sabes que no siempre supe ver Como en todo intervenías en mi bien Padre, agradecida por siempre Te alabaré Tú has defendido mi pequeñez Tantas personas, tantos gestos de amor Tantas personas, tantos gestos de amor En mi camino tú me has dado Tanta fuerza y salvación Tanta misericordia, tanta compasión Que mi alma se estremece por ti Tanta misericordia, tanta compasión Que mi alma se estremece por ti, Señor Malditos gestos de amor ¡Malditos gestos de amor! Gracias.